El secretario de Hacienda, José Antonio Mead, compareció ante los diputados. Ahí recibió cuestionamientos sobre los apoyos del gobierno federal a los damnificados por los desastres de septiembre. Pero, contrario a lo que parecía, no le fue nada mal al secretario Mead. A Ricardo Anaya, a Alejandra Barrales y a ese tal AMLO, actúen con convivencia. Después de la tormenta del martes en la Cámara de Diputados, llegó la calma. Durante casi siete horas, la comparecencia del secretario de Hacienda, José Antonio Mead, fluyó sin tensiones, a pesar de que uno de los temas fue las aportaciones de los partidos hacia los damnificados. Que a cada peso pueda darse de seguimiento a su destino, para que los partidos que así lo decidan puedan abonar en el esfuerzo de la reconstrucción. Parte de la oposición desconfió, pues saben que hablaban con un presidenciable. ¿Qué garantías tenemos de que las legítimas aspiraciones del secretario no entrarán en conflicto con su responsabilidad pública? Y habremos de hacerlo con el único interés de que quien sufrió en los sismos no vea sus programas de apoyo politizados. Pero los panistas enviaron un mensaje al presidente Peña y sacaron la bandera de la paz. Nosotros no cairemos en más provocaciones, ni conflictos, ni pleitos. Señor secretario, vemos que por la difícil competencia política, el Poder Ejecutivo ha dejado de hablar con la oposición del Poder Legislativo. Es necesario volver a dialogar, es necesario sentarnos. El buen clima del intercambio incluyó un breve relax para el secretario. Vamos a decretar un receso de cinco minutos para regresar a nuestra asamblea. Espacio para el chacoteo. José Antonio Mit, a quien le reconoce su trayectoria y su formación. Habrá quien en el celo me pida beso. Se los doy saliendo a algunos. Y con su permiso, es cuanto presidente, me refiero a dar el beso a quienes allá lo hayan pedido. Gracias. Aprovecho, diputado. 50 intervenciones, preguntas, réplicas y una duda menos. Las donaciones particulares no quedarán en el gobierno. Kate Perry o Lady Gaga donaron a organizaciones de la sociedad civil a la Cruz Roja o a la UNICEF. Esto es, el gobierno federal no ha recibido un solo peso de donativos del sector privado. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes. Importante esa afirmación del secretario. El gobierno no ha recibido un peso del sector privado para fondos de reconstrucción. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.